Una espiga dorada por el sol, el racimo que encorta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Conmulgamos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como lotas que tejen o cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos un pan comulgarán, una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Gracias. 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 Gracias.